Música ¿Qué pasa manes? Yo soy el OPI23 y hoy hay derbi Música Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, lo estoy empezando aquí en la habitación Porque, primero, acabo de terminar de editar, se está subiendo el último reto de la serie que hice, miniserie, ya que hay derbi Pues unos retos con colegas del Oviedo y demás, bastante chulos, os invito a que los veáis si queréis Y ahora estoy esperando que vengan a recogerme otros colegas para ir para Gijón Hoy os voy a enseñar cómo se vive un derbi desde dentro, desde el esportinguismo Cómo se hace, vamos a ir a comer a Gijón, vamos a ir a recibir a los equipos, vais a ver el ambiente del estadio, por fuera No sé cómo quedará, no sé qué sucederá, sinceramente llevamos perdiendo los dos últimos Los dos últimos que tenéis también vídeos en el canal, que fui al Tartiere, a los dos últimos derbis, perdimos los dos El anterior en casa lo empatamos, a ver hoy qué pasa Pero, si el Sporting gana, digamos que medio se engancha un poco a la zona de arriba Si pierde, pues prácticamente ya, pues, miau a todo lo que es la temporada Básicamente, perderías el derbi y la temporada al carré, como se suele decir No me enrayo más, vámonos a Gijón Vale, ya estamos en Gijón Comimos aquí, nada, espectacular, espectacular, comimos de puta madre Y ahora ya, pues, son las... ¿Qué hora tenemos, jóvenes, hora? No, y media, y media Cuatro y media, vale Se espera la llegada del Sporting a las seis y cuarto aprox, por tema de toda esta mierda Vamos a ir para allá Vamos a ir a grabar a todo aquello, tomando unos garimbos Así que nada, ahora os enseño cómo va toda la movida, recibimiento y demás No, no, porra, porra Dos cero Pitch Cuatro y uno, ¿no? Que... Están habituados a eso, ¿no? En el Molinón, vale ¿Tú, Rubo, dices algo? Uno cero, en el último minuto, en fuera de juego, muy claro Espectacular Nada, vamos para allá, vamos al Molinón Hermanos, estadio más antiguo de fútbol profesional En césped, no barro No me al... Bueno, la llegada del Molinón Esto, dentro de unas horas, será un auténtico infierno Antes venía por aquí el Kilometrín, pero trató en obras Entonces antes venían por aquí los autobuses, tal y cual Y llegaban ahí Pero este año vienen por ahí, por ahí adelante Empieza el movimiento en los aledaños del Molinón La policía ya no deja que esté la gente en el paseo Mira que estadio, hermano Mira qué maravilla Tú miras escudo No poniendo la bicicleta a la gente No, 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 escucha La policía increpando porque es igual que con esa bicicleta pequeña Corre el riesgo de ser un posible agresor Solo que el ciego Nada, nada Es lo que hay Es lo que hay Vamos a ver cómo evoluciona esto Aquí vemos la llegada del jabalí salvaje a la costa El jabalí fuera de su entorno habitual se siente confuso No sabe qué hacer, no sabe si huir o correr La manada de jabalís llegan a casa de papá Ahí llega la pitufada ¡Puta o miedo y puta capital! 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 ¡A Asturias es rojiblanca! ¡Es rojiblanca! ¡A Asturias es rojiblanca! ¡Es rojiblanca! Asturias es rojiblanca ¡Vamos! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡El OTI! ¡Echale huevos! ¡Vamos! ¡El OTI te quiere! ¡La gente del Tardene! ¡Vamos! ¡Es por ti! 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 ¡Puta Oviedo y puta capital! ¡Puta Oviedo y puta capital! ¡Puta Oviedo y puta capital! ¡Vamos! ¡Los Payamanes! ¡Vamos ahí, joder! ¡Que pase, chavales! ¡Vamos ahí, hostia! ¡Vamos, joder! ¡Es ahí, hermano! ¡Gipi-pai-pai, hermano! ¡Guerrero, te quiere! ¡La gente del Tartiere! 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 ¡Vamos, hostia! ¡Voy, vale! ¡El grupo! ¡Dime, dime, dime! ¡Ahora! ¡Ahora, Kine, ahora! Ya llegaron los dos equipos. Ahora toca relubricar el cuerpo por dentro y ya a muerte. ¡Grandes, chavales! Vamos a ver qué tal será la historia. La verdad que... ¡La gente del Tartiere! Ya es que me parto los cojones. No puedo andar por aquí, hermano. No, no, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver si enclamos algo y ya a lo siguiente campo. A tope, a tope. A ver si... La cosa está muy caliente. Señores, vamos para arriba. Empieza a ser puro y duro. Momento de derbi ya 100%. Focus, target. Bus Sporting. La pitufada está lista en su esquidita. Ahí los vemos. Los equipos calentando. Se apecina partidazo. Esperemos ganar, hermanos. Esperemos ganar, por favor. Vamos, Sporting. ¡Sporting, aplasta! En todas las ocasiones Vimos unidad En todo el coche, mamón Y la ciudad, mi gorena En la pompa de Marcos En la pompa de Marcos En la pompa de Marcos En la desprende por él En todo el coche, mamón En todo el coche, mamón ¡Dale, dale! ¡Mariscal! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡México, que quiero y que tanto adoro! ¡Es el frijol del sueño, que es un tesoro! ¡Yo llevaré un hielo de mis entrañas! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No te olvidaré, no te gusta, no te gusta, no te gusta! ¡No te olvidaré, no te gusta, no te gusta, no te gusta! ¡No te olvidaré, no te gusta, no te gusta! ¡No te gustó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, chaval! ¡Gracias! 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 ¡Bajo palos! ¡13! ¡Viva Marinho! ¡Viva! ¡Francisco Murinero! ¡Viva! ¡5! ¡Isabar Copi! ¡Viva! ¡6! ¡Yarzi Van Marín! ¡Viva! ¡7! ¡Amitra García! ¡Viva! ¡8! ¡Viva! ¡18! ¡3! ¡Yarri! ¡Viva! 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 20 minutos El árbitro jodiendonos fuerte Fuerte jodiendonos, eh Pero este es fuerte y me alargando Este es fuerte y me jodé Me jodé fuerte Sí ¡Dios! ¡Dale! 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 Ok No lo no lo no? No lo no! Abะ! Adiós! 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 Sulejio Vamos Vamos Esto no es broma A 100 pulsaciones A 105 Y 1'51 Yo a 109 Descanso Primera parte 1-0 Fumillando a esta bella No llegaron a la puerta Los guaros de la hostia de defensa El Bolaños Y el Carlos se hincha el tío Vamos a por la segunda parte Señores Va a empezar la segunda parte Don Diego Mariño Aquí delante Queden 45 minutos A ver que pasa aquí Es rojiblanca Asturias es rojiblanca Penalti, penalti El asesino Aquí no me lo perdonan, amigo Vamos, penal Sicarios no, papá Vamos, Juca Vamos, Juca Vamos, Juca Dios Dios Vamos Vamos, Juca Quedan 10 minutos, locos Vayamos a un penalti Estos no tiraron ni a puerta Es que ni a puerta te tiraron Me jodas Quedan 6 minutos Traver acaba de petar Partidazo de la hostia Parece que va a entrar Álvaro Jiménez De infarto esto De infarto El puto Relosti de mierda de los cojones Me dice que estoy en reposo en 99 pulsaciones Vamos Traverostia, vamos 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 Pero Una duda que tengo yo Esa gente canta algo O vinieron aquí a dejar los dólares Vaya, vaya pequeños Menuda pasada Vaya pasada chaval O sea Que pongan la espalda De Monamite y Veros Lamentable, lamentable Matad la espalda chaval Matad la hostia Y también protesten aquellos Tengadle Que de aquí Que de aquí no os dejen como el tercero, amigo Marilla Falta, falta Vamos Vamos, vamos Esportigales Vamos A vencer Vamos, vamos Esportigales Vamos, vamos Esportigales Vamos A vencer Esportigales Vamos, vamos Esportigales Vamos 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 ¡Vamos! 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 Ya os lo dije, teníais que haber felicitado el Día del Padre. ¡Gracias! ¡Gracias! No me quedé en el molinón Pero bueno, sé que salieron otras dos jugadores Tal y cual Así que, nada Pues un pulgar arriba si os moló el vlog Suscribíos Activad la campanita Y nada Victoria del Sport Y es lo que hay Chao ¿Cómo es, tío? Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el Molinón All in, all in, siente la eterna pasión He jugado al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado